En este vídeo vamos a estudiar las preparaciones tópicas semisólidas anidras, es decir, aquellas que no contienen ningún porcentaje de agua en su composición. En este grupo vamos a estudiar tanto las pomadas como las bases de absorción y las bases de emulsión. En el esquema que ya hemos comentado en el vídeo anterior tenemos en la parte izquierda el tipo de excipiente y en la parte derecha la nomenclatura de los excipientes. Aquí nos vamos a centrar en las pomadas hidrófobas y las pomadas absorbentes de agua. Dentro de los excipientes completamente hidrófobos destacan aquellos de tipo vaselina, silicona, aceites vegetales y gliceridos semisintéticos. Son aquellos compuestos en los que el índice de agua es inferior al 10%, es decir, en todo su peso el máximo de agua que puede haber absorbida por agua ambiental es de un 10%. Son muy oclusivos, que quiere decir que impiden la pérdida de agua transepidérmica por transpiración, es decir, inducen a la hidratación de la piel. Y en ellos podemos dispersar el principio activo tanto disuelto como en suspensión. Y también, aunque el principio activo se disuelva bien en la base, si queremos incluirlo en una proporción más elevada de su solubilidad, también estará en suspensión. Un ejemplo típico de pomada completamente hidrófoba del formulario nacional es el preparado oficinal número 32, la vaselina salicílica. En esta fórmula, para 100 gramos, tenemos que está expresada el 5% de ácido salicílico, es decir, habrá 5 gramos de ácido salicílico en la pomada de 100 gramos. Es posible que el médico prescriptor nos indique una proporción diferente de ácido salicílico. Esto lo deberemos calcular y restar del excipiente. El ácido salicílico es nuestro principio activo y como excipientes tenemos una mezcla de parafina líquida y parafina afilante. Ambos mezclados darán la consistencia adecuada para la extensibilidad que andamos buscando en este tipo de preparado. Además, la parafina líquida en esta fórmula tiene otra función y es que permite que el ácido salicílico fluya en el mortero. Es decir, incorporamos el ácido salicílico en la parafina líquida y lo mezclamos de tal manera que el ácido salicílico forme una pasta que se podrá incorporar fácilmente en la parafina afilante ya que la parafina líquida se mezcla perfectamente en ella. De tal manera que obtendremos una mezcla bastante homogénea. En este vídeo vamos a ver cómo se prepara este ejemplo de vaselina salicílica. Podemos observar el material del laboratorio, tenemos el material de envasado que es el tubo de aluminio y los compuestos que vamos a utilizar, así como el utillaje, las espátulas, el mortero y la balanza. En primer lugar, habría que pesar cada uno de los componentes. En primer lugar, el ácido salicílico se pesa en un papel normal. Posteriormente, pesamos la vaselina en un papel parafinado. Es decir, está protegido para que no se absorba por la celulosa. Está recubierto por una parafina. Así podemos ver cómo la vaselina puede despegarse fácilmente de ese papel. Vamos a pulverizar bien el ácido salicílico para conseguir un tamaño de partícula pequeño que se pueda dispersar bien. Mediremos la cantidad de parafina y la vamos a medir con una jeringuilla. La dispersamos bien en todo el sólido y mezclamos. Vemos cómo se forma una pasta que permite que fluya bien en el fondo del mortero. De tal manera que cuando añadamos el resto de la excipiente de vaselina sólida, el sólido, el principio activo se dispersará muy bien y de forma homogénea. Añadimos en pequeñas cantidades para conseguir una mezcla lo más homogénea posible. Una vez hemos preparado la fórmula, la recogeremos con la espátula blanda en el fondo del mortero, toda la cantidad que nos sea posible recoger, y la pondremos en otro papel parafinado limpio formando un camino. De tal manera que cuando tengamos toda la fórmula recogida en el papel, podamos hacer un cilindro. Este cilindro nos sirve para introducir la fórmula dentro del material de acondicionamiento, que es el tubo de aluminio. Introduciremos el cilindro e iremos apretando la fórmula hacia abajo para que vaya cayendo en el interior del tubo. Posteriormente le daremos unos toquecitos para conseguir que caiga completamente hacia el fondo y luego en la parte donde se queda la fórmula, doblaremos el tubo extrayendo todo el aire posible para evitar la oxidación y la contaminación por microorganismos y con ayuda de la espátula metálica haremos dos dobles al tubo. Si nos sobra un poquito de tubo, porque hemos preparado menos fórmula de la capacidad del tubo, lo podemos cortar. Y ahora ya estaría listo para etiquetar y dispensar al paciente. Por último, dentro de este grupo tenemos las bases de absorción anidras. Estas bases se componen de un excipiente hidrófobo completamente, como es la vaselina o la parafina, y un emulgente AO. Esta fórmula se puede preparar o bien añadiendo el emulgente o bien puede estar presente el emulgente en la propia grasa de forma natural, como es el caso de la lanolina, que es este producto que tenemos aquí. Es un producto natural que se obtiene a partir de lana de oveja y que contiene grandes cantidades de colesterol y otros compuestos con capacidad emulgente AO. Por tanto, este producto ya es en sí mismo de forma natural una base de absorción. Este tipo de fórmulas se utilizan o bien directamente, mezclándolas con un fármaco para dar lugar a una pomada que se conoce como emolientes, que son muy oclusivas, y también se pueden utilizar para dar lugar a emulsiones AO. Se caracterizan por lo que conocemos como su capacidad de retención de agua o índice de absorción de agua. Y según la cantidad de agua que sean capaces de absorber, podremos decir que tienen un mayor o menor índice de absorción. Aquí encontramos distintos tipos, como pueden ser las ceras, la lanolina y sus derivados, como los alcoholes de lana, pero también mezclas que preparamos con vaselina y lanolina o con vaselina y ácidos grasos. En el laboratorio vamos a hacer una práctica que consiste en el cálculo de índice de agua de lanolina. Lo que queremos es conocer las características organolépticas de este producto, observar cómo es su consistencia y además prepararemos una fórmula que se conoce como cold cream. Una cold cream es un producto que es una emulsión lábil, de tal manera que cuando se aplica sobre la piel esta emulsión se rompe y la fase acuosa se evapora dando lugar a una sensación de frescor. Y por tanto, esta sensación provocará que la inflamación que puede haber en la piel disminuya. También vamos a estudiar cómo es el índice de absorción de agua de este excipiente. Para ello, lo que haremos es pesar 10 gramos de excipiente, los colocaremos en un mortero e iremos añadiendo agua lentamente con una pipeta en pequeñas fracciones de 0,2 mililitros. Agitaremos la masa después de cada adición y observaremos cuánta cantidad es capaz de absorber este excipiente. Una vez veamos que la última fracción no se puede absorber y la gota queda flotando sobre el excipiente, esta fracción la restaremos. Y entonces podemos calcular cuántos gramos de agua absorben 100 gramos de lanolina para saber cuál es su índice de absorción de agua. Según la Real Farmacopea Española, en la lanolina que se utiliza para preparados oficinales y formulación magistral, el índice de agua tiene que ser superior al 200%. Es decir, es capaz de absorber para los 10 gramos que vamos a utilizar podemos poner más de 20 mililitros de agua. El preparado que se obtiene como resultante es un excipiente que se llama lanolina hidratada o adebslanaecum aqua que está en la farmacopea registrado. Además de las bases de absorción tenemos en este grupo las bases de emulsión anidras que se caracterizan por ser vehículos oleosos también pero además de emulgentes AO suelen contener emulgentes OA. Estas fórmulas nunca se utilizan directamente sobre la piel sino que se preparan solamente para mezclarlas con agua para dar lugar a cremas de tipo hidrófobo. Lo bueno es que son excipientes lavables es decir, son mucho más fáciles de eliminar de la piel o de la ropa por ejemplo simplemente aclarando con agua. Normalmente incorporaremos también un alcohol graso para favorecer la rigidez de la fórmula. Y como he dicho, muy importante destacar que no se suelen emplear directamente.